¿Qué artista mexicano admiras o te gusta? Me gusta mucho Natalia Lafourcade. Me encanta ella, ¿sabes? Yo soy fan de ella. Me encantaría algún día hacer música con ella o estar en el escenario con ella. La admiro, ¿sabes? Por sus propuestas, por su voz, su fuerza. Me encanta. Y de todo esto que ha pasado ahorita, que te estaba pasando, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que dijiste, wow? O sea, aquí en México decimos, esto está cabrón. O sea, cuando hay como un punto de quiebra que dices, sé que me está yendo muy bien, veo los millones de views, veo esto, pero... O las nominaciones del Grammy o tal situación que dices, esto me sobrepasa, no creí que llegara esto tan rápido. Ya, a ver, yo te diría, siempre es una sorpresa por un lado, ¿no? Como, y una bendición cuando las cosas van bien, pero a la vez, todo esto es fruto de tanto trabajo y tanto sacrificio, de tantos años de tener fe en esto y de invertir mi energía, mi esfuerzo y de tener muy pocos momentos de duda. Y a la misma que los tenía, de seguir para adelante, seguir peleando. Entonces, al final es una bendición y lo agradezco, pero también sé que es fruto de esto, ¿no? Claro, pero ¿qué momento fue el que dijiste, wow? Pues te diría que... ¿O qué situas, qué caso? Es que hace poco estuve en estos dos shows de Argentina y de Chile y la gente, había tanta gente, yo nunca había cantado, creo, delante de tanta gente, que sabía mis canciones y las cantaban, y las cantaban con... pero que se cantaban una bulería, ¿sabes? Una melodía de bulería, o sea, es que como cosas tradicionales de flamenco, que a mí eso es que me apasiona y me emociona tanto. Estando en el escenario, es un momento de comunión con la gente y yo he estado presentando ahora, justo estos días en Argentina y en Chile, pues un proyecto que es grande, un escenario grande, con una puesta en escena grande, ambiciosa, con muchas bailarinas, tal, con muchos músicos y a la vez, la emoción sigue estando ahí y conseguir que la gente se emocione y que la emoción esté ahí, para mí eso es una suerte, ¿no?